Parte de Hernán Testa, que lo conocí por el trabajo, pero ahora lo considero un amigo y referente que nos enseñó muchísimo sobre el lúpulo. Y bueno, nos invitó a que vengamos a aprender y a participar y a aportar nuestro granito de arena porque fui invitado a dar una charla también. Así que, bueno, a partir de Hernán. Contanos, ¿cuándo se crea, en qué año se crea la cerveza Antares? En 1998. Muchos años ya de recorrido, mucha experiencia en el mercado. Contanos cómo están instalados ahora trabajando. Estamos bien. Nuestro modelo de negocios, que demoramos algunos años en encontrar la llave del éxito, bueno, ahora está basado en bares propios, lugares donde vos vas, y se llaman Antares y venden solo nuestra cerveza, acompañado de una experiencia que rodea el producto, con comidas y con música y ambientación. Y los planes para el futuro es seguir con eso, que es lo que nos sale bien. ¿Y tienen en este momento franquicias en el exterior? No, no, y no creo que tengamos nunca. Nos gusta ser una pyme, hacemos mucho ruido, pero somos una empresa chiquita. Sí. Y pensamos que las empresas que trabajan en el exterior se manejan de otra manera, más como una multinacional. Y creemos que la cerveza artesanal no es para empresas multinacionales, que mantenerlo local ya se nos hace difícil, porque Argentina es un país grande, así que no creemos que salgamos fuera del país. Por lo menos con el modelo de negocios de franquicias, sí lo hacemos habitualmente con exportaciones de cerveza en botellas, pero no saliendo con el modelo comercial que tenemos fuerte acá. Y contanos, ¿en tu caso vos utilizás lúpulo del bolsón? Utilizamos parte de lúpulo del bolsón y parte de lúpulos importados, pero sí, usamos una proporción importante de lúpulo del bolsón. Y nuestro objetivo sería poder utilizar cada vez más. Lo que pasa es que hay algunas variedades que son importantes para los cerveceros artesanales, porque hay estilos de cerveza que se necesita resaltar algunas propiedades con ciertos lúpulos que no se producen en Argentina. Y creo que también para eso nos juntamos, para tratar de coordinar esfuerzos entre los cerveceros y los productores, para contarnos qué lúpulos precisamos los cerveceros y tratar de que los productores cambien alguna de sus plantaciones para adaptarse a las necesidades nuevas del mercado, porque hasta hace muy poquito tiempo todo el lúpulo que se producía en el bolsón era para la industria de la cerveza masiva. Y los lúpulos que se necesitan para las cervezas industriales, en muchos casos son distintos de lo que queremos los artesanales. Entonces, bueno, es como que hay que reconvertir un poquitito la industria del lúpulo acá en el bolsón para proveer una cantidad mayor de cervecerías artesanales. Sí, sabemos que hace, bueno, muchísimos años atrás, este Quilmes acaparó muchísimo, ¿no? El mercado y el tema de los lúpulares también se fue complicando la producción en la región patagónica. Sí, yo igual conozco por lo que me han contado los productores locales un poco la historia de lejos, pero soy muy optimista para los productores locales a futuro porque los cerveceros artesanales valoramos mucho el terruño y que para nosotros no nos da lo mismo tener lúpulos locales que lúpulos importados. Y creo que hay una nueva ola que se puede reconvertir y que puede renacer el bolsón como comarca productora de lúpulo porque la cantidad de lúpulo que usamos en las cervecerías artesanales es enorme comparado con lo que se necesita de una cervecería industrial. Entonces, aunque seamos chiquititos en litros de cerveza, usamos mucho lúpulo. Claro, no se está produciendo todo el año. Sí, y no estamos muy preocupados tampoco por el costo, como sí, por las empresas que van a un mercado de precio. Entonces, estamos dispuestos a pagar más a cambio de tener una mejor calidad o de tener variedades que no se consiguen, ¿no? Gracias.